La Secretaría de Cultura y Turismo La Secretaría de Cultura y Turismo El siguiente programa es apto para todo público Canal Universitario presenta La Secretaría de Cultura y Turismo Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños Carreras Tecnológicas Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FSCEP Últimos grupos Decídete Amigas y amigos, príncipes y princesas Nuestro saludo cordial, afectivo y lleno de agradecimiento Por acompañarnos siempre en este subprograma Libros, lecturas y salud ectomadario Por nuestro canal universitario Como vos lo querés Quiero presentar así de entrada a nuestro invitado especial Lo ha traído su amigo y compañero de universidad El doctor Lizardo Carvajal Al amigo Fabio Martínez Bienvenido Fabio ¿Cómo estás? Muy bien y te agradezco mucho por la invitación A este excelente programa Gracias Sabemos que también lo has visto El programa, eso nos enorgullece Necesitamos televidentes como usted Valiosísimos todos Pero cuando nos ve un personaje como Fabio Martínez Nos pone a trabajar A mejorar Porque no es un crítico Pero sabe bastante Tiene un gran recorrido, ¿cierto maestro? Es un crítico Sí Ahora, a la pregunta ¿Cómo podríamos titular Hoy la presencia De Fabio Martínez En el domadario Pensándolo bien Podría ser Que Fabio Martínez Es un escritor de orgullo Para los caleños Ay claro Como dice el tipo, ¿no? El dermatólogo Nacido y criado ahí mismo Como el granero que tiene uno en la espalda Nacido y criado aquí mismo en Cali Hoy tenemos El escritor y la bailarina, ¿no? Entre sus libros Entonces empecemos este diálogo Con el maestro Fabio Martínez Y podría ser con un primer tema Que puede ser Fabio Martínez De San Antonio Del Politécnico De la Santiago Esas palabras son Muy Del corazón de los caleños Porque es que Fabio Martínez Nació en Cali El 12 de abril De 1955 Estudió Su primario En el colegio Hermano Miguel Del barrio San Antonio Sus estudios de bachillerato En el Instituto Politécnico Municipal Cursó una licenciatura En literatura En idiomas De la Universidad Santiago de Cali Y una maestría En estudios iberoamericanos De la Universidad De la Sorbona París Y un doctorado En semiología De la Universidad De que ver En Montreal Pero el tema es ese ¿Qué es de San Antonio? Del Politécnico De la Santiago Para ti Como escritor caleño Que nos enorgullece Yo nací pues En el barrio San Antonio Mi familia Tuvo una casa O de esas viejas Casas solariegas Que aún Felizmente Se conservan En En este Viejo barrio Tradicional De la ciudad Allí pasé De mi infancia Y parte De la adolescencia Yo tengo Recuerdos gratos De mi infancia ¿No? Porque era San Antonio Era como un pequeño Microcosmos ¿No? Un pequeño pueblo Todavía ¿No? O sea Estoy hablando De los años 70 60 Finales Comienzos De los años 70 Cuando todavía La ciudad De Cali ¿No? Si usted lo recuerda Era una ciudad Que no pasaba De 300 mil Habitantes Yo tengo Imágenes Gratas De mi familia De mi relación Con mi abuelo Don Agustín Martínez Zanabria Quien era Impresor De profesión Y trabajó Durante muchos años Con el padre Alfonso Vázquez Zabasqui Yo creo que Que esa relación Que tuvo mi abuelo Con Con los libros ¿No? Con la impresión De los libros Fue la que Terminó De una manera Definitiva Mi vocación Como escritor Yo tengo Una imagen Muy bella De San Antonio Y es que Por el hecho De haber nacido En un pináculo En una pequeña colina Yo desde La colina De San Antonio Yo creo que A partir De esa experiencia Visual Se me abrieron Las puertas De la imaginación Y se me abrieron Las puertas Del mundo Porque A partir De esa visión Que uno tiene De la colina De San Antonio Desde allí Tú puedes divisar La ciudad Claro El valle Del Cauca Y el valle Del mañan En esta foto Que nos están presentando Allí Bueno A ver Allí está Julián Malatesta El poeta Julián Malatesta Es que está Un poco A contraluz Y el investigador Sociólogo Jack April Que ha sido Un hombre Que ha trabajado Mucho Desde los años 60 Él es un Investigador Sobre la fundación De las ciudades En Colombia Y es un hombre Que ha hecho Estudios Interesantísimos Sobre el pacífico Colombiano Fabio Macetas ¿Qué le dice? Ah no Pues para mí La relación Con las macetas Es una relación Supremamente emblemática Que está muy marcada Por la tradición ¿No? Yo recuerdo Mi madrina Fanny Martínez ¿No? Doña Fanny Martínez Que en paz descansa Fue mi madrina Junto con su Pues con su esposo Y yo desde muy niño ¿No? Cada 29 de junio ¿Cierto? Que es una fecha Emblemática Recibía mi maceta En esa época Pues la maceta Era más grande Que yo ¿No? A mí me gusta Esa tradición De las macetas Porque es una tradición Muy arraigada En la cultura Caleña Y en la cultura Vallecaucana Una tradición Que viene De la cultura Cañera Y que reivindica Una relación Muy importante Que nosotros Tenemos que Replantearnos Esa relación Esa relación Del padrinazgo ¿No? Ese rol Que en una época Jugaron mucho Los padrinos Y las madrinas Entonces Yo hice parte De esa tradición De las macetas Incluso Las macetas En la ciudad de Cali Según la periodista Gloria Chaparro Nacieron en el barrio San Antonio Nacieron en la carrera Novena Con calle tercera Con la familia Otero Eso es innegable Fabio De verdad que Quien haya leído Poco o mucho Sobre la tradición De las macetas No puede desconocer De que nacieron Realmente En el barrio San Antonio Pero quiero hacerte Una pregunta Hablaba ahora El maestro Lizardo De que estudiaste En el colegio San Miguel Pero Hermano Miguel El hermano Miguel Quiero pedirte un favor Después de que nos vean Los patrocinadores Ya regresamos Con Fabio Martínez Y Lizardo Carvajal En su programa Libros, lecturas y salud Y nos da la respuesta Bueno Seguimos aquí Con el escritor y poeta Fabio Martínez Y a la pregunta Cuéntenos un poco De la historia De su estudio En primaria Fue Sí En el barrio En la colina De San Antonio Había un pequeño Colegio privado Te interrumpo Te interrumpo un momento Por favor Para que nos digas Esta foto Porque vemos Aquí Aquí es cuando Estaban entregando El título De honoris causa Gustavo Álvarez García Sábal Entonces ahí estamos En una foto En una foto Ya de partiendo Con el escritor De Cóndores No entierran todos los días Ahí se encuentra El profesor Y decano De la facultad De humanidades Darío Henao Y compartimos Con los escritores Fernando Cruz Cromfli Jaro Alvarado Tenorio Y el escritor Edgar Collazos Muy bien Excelente Me disculpan Amigos televidentes Pero si les estamos Mostrando esta foto Queremos que identifiquen Quienes son los que Se encuentran en ella Entonces Estabas contándonos Que en ese barrio De San Antonio Había un colegio Particular Un colegio privado Que tenía primaria Que se llamaba O se llama Porque creo que Todavía existe En la ciudad El colegio Hermano Miguel ¿No? Fundado por unos Profesores Por unos académicos Ecuatorianos Si mi memoria No me falla Creo que eran De apellido Proaño Entonces Mi madre Doña Elvia Martínez Ve ese colegio Ve el currículum Que establecía Ese colegio Y decide ¿No? Matricularme En este colegio Que quedaba situado Justamente En aquella época En la calle segunda Con carrera diez Con carrera diez Entonces ahí yo hago Mi educación primaria Unas tres cuadras De donde está hoy La pila del Crespo Eso sí Tres cuadras De la calle quinta Con carrera Con carrera diez Entonces esa fue Como mi primera educación O sea ahí nace El escritor El poeta El músico Sí, sí, sí Claro que de todas maneras El primer maestro Que yo tuve Eso fue definitivo Pero el primer maestro Que yo tuve Fue don Agustín Martínez Que fue Cuando yo entro A primero de primaria Yo ya sabía leer Y escribir Gracias a esa educación Aventajaditos Muchachos No, gracias a la educación Que me había dado Don Agustín Martínez Sanabria Que era una En esa época Era un poco Un poeta frustrado Un poeta clandestino Entonces de una u otra manera Él proyectó Digámoslo así Ese destino Que era para él Lo proyectó En su nieto ¿No? Vale Y aquí vemos esta foto Donde está usted Con el saxofón Cuéntanos Esas cualidades Esas capacidades Además actor de teatro Y todo eso Por favor Sí No, yo he sido Un músico aficionado Desde los años 70 Y esa es una foto De una presentación Que tuvimos Hace tres años En Buenaventura Con un grupo de música Que se conformó En el club social Piedra Linda Que es el club De los profesores De la Universidad del Valle Una pequeña agrupación musical Que se llama Son Piedra Linda Dirigida por el maestro Luis Carlos Ochoa El de la gran banda caleña Sí señor ¿Cierto? Entonces ahí estoy allí yo Fungiendo pues como músico Bueno, pero Fabio Nos lleva bebiendo el saxofón Por supuesto Yo creo que Esa deuda Debe pagarla pronto Sí, sí La puede pagar ya La palabra saxofón ¿Qué significa en su vida? No, o sea Yo hago parte De la generación De los años 70 Que me parece Que fue una generación Muy privilegiada Porque en ese momento Se daban en la ciudad En el país y el mundo Una serie de fenómenos Muy interesantes ¿No? Una serie de fenómenos Muy interesantes Nosotros veníamos Un poco de la experiencia De la internacionalización De la literatura Claro Con el boom literario Latinoamericano Entonces éramos jóvenes Hacidos lectores De García Márquez De Julio Cortázar De Juan Rulfo Etcétera, etcétera Éramos también Hacidos Consumidores No de droga Sino consumidores De música De música Fundamentalmente De la música De origen afrocaribeña De la música De la santilla Etcétera, etcétera Pero que iba Que iba a Nueva York Eso Y la música Que después viajó A Nueva York A través de los migrantes Músicos Que salían de Cuba Y de Puerto Rico Y Santo Domingo Entonces yo soy Un poco hijo De esa generación Y en esa época Queríamos de todas maneras O sea La relación con el arte Era muy estrecha Antes de ser Yo escritor De convertirme Yo en escritor Cierto Yo tuve una experiencia Y yo creo que Muchos de mi generación Lo hicieron así El poeta Julián Malatesta El actor Jorge Herrera El actor Etcétera Pues hay decir Yo puedo nombrar Toda una playa De jóvenes De esa época Muy inquietos Por el arte Y por la literatura Todavía Ahí, perdón Ahí es donde hay una cosa Que yo creo Hay que plantear ¿Qué le dices tú Hoy Como hombre De esa generación A los muchachos A los muchachos De 14, 15, 16, 17, 18 años Que hoy Van a nuestras universidades ¿Cómo hacer Que ellos Se metan Al campo literario? Yo creo que Que esta generación Lo que le puede enseñar A los nuevos jóvenes Que están en camino Es que independientemente De que tú en el futuro Seas médico Ingeniero Economista O escritor Debes hacer una experiencia Muy interesante Con los libros Y con el arte O sea Yo antes de ser Docente universitario Y antes de ser escritor Tuve una experiencia Con el teatro Por ejemplo Y eso me enseñó mucho ¿No? Con la experiencia Digámoslo así De estar en las tablas De tener una experiencia Escénica De representación Tuve también una experiencia Con la música ¿No? Con la música A mí me tocó Todo ese periodo De las famosas Peñas musicales Que se hacían En la sede del TEC Dirigida por el maestro Enrique Buenaventura Y allí nosotros Esa fue mi primera experiencia Que yo tuve con la música Yo tuve una relación Con grupos de música Tocábamos en esa época Música protesta Poesía interpretada musicalmente Y en esta foto ¿Quiénes reconocemos aquí? Bueno Ahí en esta foto Está Rafael Quintero Un psicólogo Y manager del Mulato Claro, claro A ver a cuál La persona Le dice también Le dice Eduardo Mandarle un saludo A Rafael Sí A Rafael Quintero Campeón también Mundial Bueno, está también Pues está Darío Henao Está mi esposa Yvonne de Greif La que está de blusa verde ¿Ya? Está una joven estudiante De la escuela de literatura Yvonne Barreto ¿Ya? Y bueno Esas son las personas Como que alcanza Alejandro Que está al centro Allí también Ah, Alejandro Ulloa Alejandro Ulloa Un psicólogo El autor de un libro Maravilloso Una investigación Maravillosa La salsa en Cali Está abrazando más A la muchacha Estudiante Que a la esposa Sí, sí, sí ¿Ah? No, no No, sí Ahí nos estamos Abrazando A picar o otra ¿Qué? Si te das cuenta Esa foto fue tomada En la biblioteca Departamental Sí, sí, sí A raíz Justo cambiarlo A raíz del lanzamiento Del tumbado de todo Del tumbado de todo Pues Esa noche te van a pedir La cédula en la casa Está el poeta Julián Malatesta También allí Julián Malatesta Julián Malatesta Oiga, por Dios Este hombre De razón Estudió y practicó teatro Si lo ven ustedes Bueno, pero sigamos Sí Pero mira Podemos seguir con un tema Que es muy importante Nuestro Fabio Orgullo nuestro Lógicamente Fue a París Y luego regresó Y regresa Con un tema muy importante Y con una frase Que a todos Nos llama la atención Un habitante Del séptimo cielo Es su primera novela Titulada Un habitante Del séptimo cielo Con la que obtuvo Una mención especial En la beca Ernesto Sábato Yo creo que es Un tema de interés Claro Y vamos a hacerle Esa pregunta Ya se la hiciste Y nos va a responder Después de conocer Nuestros patrocinadores Ya regresamos Con Fabio Martínez Continuamos con nuestro amigo Fabio Martínez Entonces ante la pregunta De habitante del séptimo cielo Su novela Cuando estuvo en París ¿A qué se debe? Cuéntenos Bueno yo Sí O sea Después de que terminé Aquí mi licenciatura En literatura De idiomas En la Universidad Santiago de Cali En aquella casona Que Ubicada en la carrera Quinta Con calle séptima Donde hoy funciona La fundación Proartes Decidí viajar La generación mía Fue una Una generación También de De viajeros Me instalé En la ciudad De París Allí realicé Una maestría En estudios Hispanoamericanos En la Universidad De la Sorbona Y como ya venía Picado yo Por el mundo De la música Yo había estudiado Clarinete aquí En el conservatorio Con el maestro Kenneth Diel Que fue integrante De la Orquesta Sinfónica De Colombia La música En París Me sirvió Para vivir ¿Ya? Para vivir Para vivir Entonces Vivir de la música Yo viví de la música Sí Yo viví Yo viví De la música Durante cuatro años Que estuve En París Porque la música En ciudades Como París Está Se vive En las calles Claro Se vive En el metro De París Etcétera Etcétera Entonces yo vi Con eso Una oportunidad Y creamos Un grupo De música Que se llamaba Los Sontinsson Bam El eslogan Al final decía Los Sontinsson Bam De todas maneras Bam ¿Ya? Muy bueno Y yo alternaba La música Con la literatura Con la literatura Esas han sido Como mis grandes pasiones En el terreno Del arte En ese sentido ¿Por qué Era el habitante Del séptimo cielo? El séptimo cielo Porque Porque pues Todo caleño Que se respete Sobre todo De esta época Lleva en su memoria El emblema De ese De ese templo Pagano De la música Salsera En Cali Que hizo Furo en los años 60 y 70 Llamado Séptimo cielo Pero que además Para los refinados Decíamos El seven sky Eso El seven sky Para los que habían estudiado Inglés En el instituto Víctor Quincanilla De la vida Varia Por Dios Entonces ¿Qué pasó Con el nombre Del séptimo cielo? ¿Por qué razón Mi primera novela Se llama El séptimo cielo? Pues la novela Si ustedes la leen Es la historia De dos jóvenes Caleños Que viajan a París Con ganas de triunfar Y fracasan en el intento Ah caray Y nosotros En esa época Vivíamos en los sextos Y séptimos pisos De los viejos edificios Dieciochescos Y decimonónicos De París Aquí estamos viendo Los edificios La carátula del libro Sí Esa es la última edición Que fue Es una edición bilingüe Que se realizó En coedición Con el programa editorial De la Universidad del Valle Y la revista Vericuetos Que dirige Un escritor colombiano En París F. Era Rocha Bueno Los séptimos cielos Es porque yo En la ciudad de París Nombré Bauticé A las mansardas Donde viven Los artistas Y escritores Latinoamericanos De París ¿No? Yo le llamaba Los séptimos cielos Como una especie Como una especie De fuego de palabras Y de alguna manera De traer a la memoria Ese templo pagano Salsero De la ciudad de Cali Entonces de ahí Resultó El nombre Que me parece Un nombre muy bien puesto Como una novela Entonces yo de una u otra manera Soy el habitante Del séptimo cielo ¿No? Que acudió Como mi generación A la famosa discoteca De la carrera octava Con calle 26 de Cali ¿Cierto? Un poquito más abajo Un poquito más abajo Como estaba con 30 Frente a las antiguas instalaciones De la industria de licores del valle No, no, no De Bavaria Ah, de Bavaria A la octava Sí, en licores del valle Esa es la primera Sí, en la primera Estoy como Sí, en la octava Con 30 más o menos 29 Con 29, 30 Frente a Bavaria Justamente De gran renombre Histórico Entonces yo hice Una especie de Yo relacioné El séptimo cielo De Cali Con los séptimos cielos De París Y esa fue un poco Una bellísima analogía Además Perfecto Claro que sí Ahí está el poeta Está el escritor Porque realmente Subir todos los días Hasta el séptimo piso De un edificio Y luego tener que salir A comprar algo O regresar A buscarse la moneda Porque iban a ir A buscarse la moneda Claro Me parece extraordinario Amigas y amigos Estamos con El poeta y escritor Fabio Martínez Y vamos a conocer Nuestros patrocinadores Y ya regresamos Y seguimos aquí Con Fabio Martínez Estábamos hablando ya Del séptimo cielo Un green famoso En mi caso Sí me tocó Que ir a rumbear Allá Y muchas veces ¿No te trae Grato recuerdo? Sí por supuesto La rumba siempre ha sido Para mí un grato recuerdo Y todavía cuando lo hago Es una vivencia extraordinaria Sobre todo porque hoy Ya el consumo de licor Es supremamente exigüe Es muy mínimo Pero en aquella época Consumieron un poco más Pero había un poco De más tranquilidad De más paz En la ciudad Y por supuesto Estamos hablando De 40 años atrás Eso quiere decir Que también el tráfico Era mucho menor ¿Recuerdas algún personaje Del séptimo cielo? Pues muchos Muchos realmente Por ahí pasaron Todos los grandes bailarinos Entre ellos Ebelio Carabalí María Bueno Son bastantes Huatuzi El mismo El mismo Este 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 Gran Locutor Animador Jimmy Bugalú Jimmy Bugalú Que todavía está vivo Que Dios lo conserve En paz En tranquilidad Un hombre que trabaja Todavía en uno De los sitios Emblemáticos De la rumba Aquí en el Valle del Cauca Mejor dicho Como dicen los egresados Del Quintanilla El Sáenz Calle está en la historia De Cali Sí, por supuesto Ese y muchos otros Griles también Y la relación Muy linda Pero miren Fabio Docente universitario Y columnista Docente Universitario En Bogotá Del externado De Colombia De la Javeriana De la distritalia De la Escuela Superior De Administración Pública Y llega Lógicamente A esta Querida universidad La Universidad Del Valle ¿No es cierto? Participante Como columnista En el tiempo El espectador El magazine dominical ¿Cómo es esa relación Como columnista Como periodista Como opinador? Sí, sí Pues yo pienso Que todo escritor En la medida En que trabaja Con el pensamiento Y con las ideas Debe ser Como lo dijo Alguna vez Gramsci ¿No? Un intelectual integral ¿No? Un intelectual Que tiene que estar Muy vinculado Con lo que pasa Con la sociedad Yo no consigo Pues a un escritor Encerrado En su torre De marfil Tratando de terminar Sus obras Incompletas Para mí La relación Muy Para mí El escritor Tiene que Tiene que ser Un escritor Vital Y yo creo Que Esa es una De las características Mías Y de la generación De los años 70 Entonces Para mí El periodismo Cultural Y el periodismo De opinión Fue muy interesante Desde muy joven Por ejemplo Yo empecé a publicar Mis primeros textos De periodismo Literario Y textos Sobre literatura Sobre autores En el famoso Magazine Dominical Del Espectador Que dirigía En esa época Guillermo González Uribe Y que después Lo tomó El poeta Juan Manuel Roca Entonces Empecé a hacer También un trabajo De orden Periodístico Como columnista De opinión Me inicié En el tiempo Cali ¿No? En los años A comienzos Del año 2000 Cierto Infortunadamente Pues ese Esa separata Se perdió Todavía existe El tiempo Cali Pero de todas maneras No con el mismo vigor Que tuvo en esa época Y en este año Por fortuna El periodista Ricardo Ávila Que es el Subdirector De opinión Y el periodista Andrés Mompotes Que es un Egresado De comunicación De la Universidad Del Valle Y Trabaja con el tiempo Me volvieron a llamar Y hoy en día Estoy pues Vinculado Y tengo una Una columna Semanal En el tiempo Virtual Correcto Que es una columna Además De mucha lectura Pero miren Calidad de periodista Hay una experiencia Que a mi me parece Es muy importante Traerla acá Y tener Tu valiosa Opinión Es que tu fuiste Director De un periódico Nuestro De un periódico De la región De un periódico De la universidad La palabra ¿Cómo fue esa experiencia Como director De la palabra? No pues Yo creo que allí Aprendí Mucho Sobre periodismo ¿No? Ese fue un proyecto Que se hizo Bajo la Dirección De la rectoría De De Jaime Galarza San Clemente Y surgió En noviembre El primer número De la palabra Salió en noviembre De 1991 ¿Noventa y uno? Es un periódico Que ya tiene Veintiún años De edad ¿Y el año pasado Se celebraron Los veinte años? Sí, justamente Ese proyecto Lo iniciamos Con Con el escritor Humberto Valverde Justamente Que fue el editor Durante varios años Del periódico La palabra Que ya Pues Humberto Traía una experiencia Muy interesante Con el pueblo Con el occidente Etcétera, etcétera Y con un equipo De profesores Y comunicadores Entre los que se encontraba Recuerdo Por ahora Algunos El cineasta Los cineastas Oscar Campo Y Antonio Dorado Estaba Alejandro Ulloa Estaba El profesor Y escritor Boris Salazar Ramiro Arbelá Es un proyecto Muy bello Porque fue un proyecto Y es Sigue siendo Un proyecto Un proyecto Que funciona En forma de taller Donde se forman Los jóvenes estudiantes De comunicación social De la universidad Excelente Excelente experiencia Y llega Y llega Y llega el cuento Y llega el cuento Con fantasio Que trata Sobre el baile Y la vida nocturna En la ciudad Es otro tema A usted también Fantasio Le trae recuerdos A mí me parece Que Que usted Fabio Le tocó conocer Esta historia Siendo muy niño Todavía En los 16 17 18 años Cuando usted Todavía no tenía Acceso a estos Establecimientos Porque en ese momento Todavía teníamos La mayoría de edad A los 21 No era los 18 Y entonces No era permitido Ingresar a estos Sistios Porque usted Cuando habla De esta historia Habla de aquel Famoso sitio El fantasio Si claro Pues para los viejos Rumberos De la ciudad Fantasio Es un referente Musical Muy interesante Porque fue uno De los primeros Bares ¿No? Situados un poco Yo creo que en la frontera Entre el barrio Sucre Y el barrio San Nicolás Más barrio Sucre ¿Cierto? Donde se empezó A escuchar La mejor música Antillana De la época Fantasio fue Antes Que el bar De William O sea El famoso bar De Sergio González De Sergio Rodríguez Y mucho antes Que el séptimo Cielo Yo Yo recuerdo Pues yo he sido Un rumbero Precoz ¿No? Yo me colaba En esos sitios En esos sitios Eras un colado Si yo era un poco Un colado Porque como lo dice Rafael En esa época La mayoría de edad Se alcanzaba A los 21 años Yo fui una sola vez A Fantasio Y allí vi bailar ¿No? Vi bailar Pues la música De origen Antillano Que había entrado Y que entraba En aquella época A Cali Por el puerto De Buenaventura El libro Yo hago ese libro Pues 30, 35 años después Y retomo Es un libro De cuentos Que Cuentos Que transcurren En la noche Que transcurren En los principales bares De la ciudad De Cali Y de Bogotá Y retomo El título Como una manera De 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 Que esa memoria Musical De la ciudad No se pierda Entonces Fantasio Es un sello Muy interesante Luego viene ¿No? Luego viene O sea Fantasio Fue un libro Publicado En 1992 O sea En la cabeza Mía Siempre existía La idea De hacer una novela Sobre la ciudad Que esa es una De las grandes obsesiones De los escritores Y como mi ciudad Ha sido una ciudad musical Porque hay una diferencia Entre ciudades En el mundo Hay ciudades musicales Y hay ciudades sordas No vamos a mencionar Las ciudades sordas Porque esas son Unas ciudades Que no nos interesan Además No nos oyen Tampoco Claro Además No nos oyen Y mi gran obsesión Era hacer una novela Sobre Cali ¿No? Sí Y tuvo que pasar Treinta años Para que yo lograra Hacer ese homenaje Literario a Cali Que está consignado En la novela Que salió En el mes de abril ¿No? Titulada El tumbado De Beethoven Aquí la tenemos Y que infortunadamente Para ustedes amigos televidentes Hoy no habrá Regalo de esta novela Porque está totalmente agotada Los regalos los tenemos Para más adelante Y después de que Conozcamos nuestros Patrocinadores Hablaremos del Tumbado de Beethoven Con Fabio Martínez Bueno entonces Ahora en abril De este año Nace este Hermosa Esta hermosa novela De Fabio Martínez El tumbado De Beethoven Háblanos de ella Un poco Porque yo ya Comencé a leerla Sí El tumbado De Beethoven Es un fresco Literario ¿No? Sobre la ciudad De Cali La Cali De los años 70 Ah que lindo ¿No? Que es una época Muy 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 bella A nivel Es una novela Que está atravesada Por mucha música Donde no solamente Hay salsa Como toda tu obra Sí como toda mi obra Yo pues Yo he sido Un escritor Muy determinado Yo creo que Los escritores caleños Así como los escritores Barranquilleros O los escritores Habaneros Estamos muy determinados Por la música Por esa razón Por ejemplo Cabrera Infante En los años 60 Produce esa gran novela Musical Que transcurre en La Habana Que se llama Tres tristes tigres Aquí en Cali Andrés Caicedo En los años 70 Le hace un homenaje A la ciudad Con Que viva la música Que viva la música Y Humberto Valverde Pues le hace un homenaje También a la ciudad De Cali Con sus cuentos Sobre el barrio obrero Que están recopilados En un libro muy bello Que se llama Bomba Camarán Bomba Yo si se quiere Soy el tercer vértice De esa triada Caicedo Al menos eso es lo que Ha dicho la crítica Al respecto Entre Caicedo Valverde Y Martínez Y Martínez ahora Yo también Que he estado impulsado Desde hace muchos años En escribir Una novela musical Sobre la ciudad Que es mi homenaje Y ahí está pues Que es la historia De tres personas De seis parejas ¿No? Que vienen de tres barrios Diferentes Bueno Aquí Antes de hablar Uno de esas tres parejas Haciendo una sinopsis Del libro Encuentro aquí En la página 103 Algo que La semana anterior Hicimos Un homenaje A Jairo Varela Y en la último En el último tema Que presentamos Presentamos El famoso tema Buenaventura Y Caney De Cantaba O canta Porque todavía está Álvaro del Castillo Álvaro del Castillo Y estaba ahí En la orquesta Alexis Lozano Y Jairo Varela Como director Propietario Que además Te vi ese día Muy pero muy emocionado Si Detrás de cámara Estabas tan emocionado Que Con mucha frecuencia Te vi Te vi prácticamente Llorar Pues es que Realmente Para nosotros Irse un personaje Como estos Pues Le juegan a uno Malas pasadas Las emociones Siente uno Mucha alegría De poder haber conocido Un personaje De estos No salir a los medios A hacer tanta laraca Como se ha hecho Porque realmente La valoración De un ser Cuando viaja Debe ser en el tiempo No en ese momento Mismo Pero Cuando trajimos Ese tema musical Por el cual Estamos leyendo aquí Este pedacito Del libro Porque tú dices Y me disculpan Podemos dejar eso De lado En el grupo Nietzsche De Jairo Varela Y Alexis Lozano Que acaban De desembarcar De Quigdó Ah pues Entonces viene aquí Un pedacito El parágrafo Porque La frase Con que comienza El tema Que sepan En Puerto Rico Que es la tierra Del jibarito A Nueva York A Nueva York Y mi canto Perdónen Que no les dedico O sea Se lo dedica A Cali Se lo dedica A Buenaventura Ajá No se lo dedica A Nueva York Pues está Estoy mirando el libro ¿No? Por eso te hago Esta pregunta Entonces ¿Cuáles son Esas tres parejas Que han bailado Toda esta música? Son tres parejas Una pareja Que viene Del barrio San Antonio Otra pareja Que viene De clase media Que viene Del barrio San Fernando Y una última pareja Que viene Del distrito De Agua Blanca De Agua Blanca Y ahí justamente Viene ¿Hay una representación Equilibrada? Sí Es un poco Es a través De esas tres parejas Que me permiten A mí de una u otra manera Contar La Cali De los años 70 Como te digo Hay una Una discografía Muy rica Que va Desde Richie Ray Pasando por Pacheco Y terminando Justamente En Jairo Varela ¿No? Y hay también Una cartografía Sobre los principales Sitios emblemáticos Nocturnos De la ciudad De la época Qué bello Sí Mira Encuentro aquí En la página 137 Algo que dice Diablo Que tú no puedes Sí, sí Tito Cortés Tito Cortés Tito Cortés Aquí tienes a Tito Cortés También Haces alguna memoria Al respecto Una composición De Rafael Hernández Que fue interpretada Por Tito Cortés El ciclón Del Pacífico Sí, esto es una novela Musical Como les digo Los lectores Todavía la pueden adquirir Creo que se encuentra En la librería nacional Valga la cuña Sí, claro Pero ya quedan Muy pocos ejemplares Sí Porque es una novela De ciudad La perspectiva De novela De ciudad Se había perdido Un poco En el país Claro Y justamente Esta novela Retoma esa temática De literatura urbana ¿No? Pues que Que en el país Ha sido desarrollada Por Caicedo Por Antonio Caballero Con su famosa novela Sobre Bogotá Sin remedio ¿No? Por Manuel Mejía Vallejo Con Aires de Tango Claro Etcétera, etcétera Pero que además Es una literatura propia De un nuevo momento Que es el momento En el cual La inmigración del campo Hace que se Desarrolle Ese conjunto Metropolitano Ese conjunto De ciudades como Cali Que ameritan La nueva novela Es una nueva novela Claro Es una nueva novela En ese sentido Sí Sí Como hablábamos Ahora que tuvimos La oportunidad De De conocer Y participar En las Jaya Las jornadas Andinas De literatura Latinoamericana Sí Que trajimos A que estos jóvenes Mexicanos De la universidad De la UNAM De la UNAM Y que hablaba Hablaba uno de ellos De la política Como novela El tema político Como novela Pero para nosotros Eso está concluido La música La música es una novela En sí Es una vivencia Y todo lo que es vida Debe describirse Y aquí tú lo haces Maravillosamente bien Aquí acabo de encontrarme Otro tema Musical Que lo Que lo colocas Aquí en tres frases Dice Si arrastré Por este mundo La vergüenza De haber sido Y el dolor De ya no ser Claro Es que la salsa En la música de Cali No es solamente La salsa No hay ninguna manera El lector El lector del tumbado De todo Puede encontrar No solamente salsa Sino que también Hay tangos Hay baladas De la época ¿No? Hay mamá Las famosas baladas De Sandro Las famosas baladas De Leonardo Fabio Aparece también La aula de Colombia Esto va para De Manuel Serrar De Violeta Parra O sea Era la música Que se escuchaba Es un testimonio Yo por eso siempre digo Que el tumbado de Tobin Es una novela Para ser cantada Es una novela Para ser bailada Si se quiere Ambas cosas Mi querido amigo Fabio Martínez Pues estamos entrando En la recta final Y quisiera Invitarte De nuevo A nuestro programa Pero Que pena Con una condición Esa condición Es que traes El instrumento Y nos vas a hacer Aquí una presentación De tus cualidades Capacidades Artísticas De la música ¿Cuándo Podemos contar Aquí Con Fabio Martínez Y su saxofón? Sí A ver La relación Que yo tengo Con la música Es la siguiente O sea Yo he sido Un músico Aficionado Desde que era joven Y en esta última etapa De mi vida Pues Gracias un poco A la pasión Que nos Brindaba El maestro Luis Carlos Ochoa Volví a la música Y volví a tocar El saxo Pero yo siempre Me he dado cuenta De una cosa Que la música Es como un mar Y es tan grande Como la literatura En ese sentido Y para uno ser serio Y responsable Con una cosa Tiene que dedicarle Tiempo En ese sentido Pero si tú Estás en el mar Haces contacto Con él Perteneces A una partícula Del mar Y si tocas El saxofón Haces parte De esa partícula De lo que es La música Universal Así que Por favor Vienes O si vienes Bueno Vamos a ver Vamos a ver Hola Lo que pude sacar El sí Muy mal Vende Entonces Quedamos en entredicho Para que vuelva Sí Ah bueno Está bien Muchísimas gracias Fabio Por acompañarnos A ustedes Amigos televidentes También por acompañarnos Que rico Poder tener Aquí El tumbado De Beethoven En compañía De este maravilloso Caballero Lizardo Carvajal Que nos acompaña Ya hace algún tiempo Cheverísimo A ustedes Muchísimas gracias No gracias a ustedes Rafael Y gracias a mi amigo A mi viejo amigo Lizardo Carvajal Por este Por esta invitación Si no Y a él no le molesta Que le digan viejo Se la crean Es un maravilloso Es un maravilloso Es un maravilloso Es un maravilloso Bueno A ustedes A ustedes amigos Y a ustedes amigos televidentes Gracias por acompañarnos Siempre en este subprograma Libros, lecturas y salud Y con mucha alegría Con mucho entusiasmo Los esperamos En la próxima oportunidad Gracias a todos D T